La Cámara de Congreso Muchas gracias, pues con el gusto de poder saludarles y desde luego en un reconocimiento a todas las labores que venimos desarrollando desde el Congreso del Estado. Ahora nos encontramos en el receso legislativo, el penúltimo de esta legislatura y bueno, pues estamos atendiendo diversas iniciativas que se han presentado. Yo creo que hay muchas muy importantes, debo decirte, que recientemente le dimos trámite a una iniciativa para crear una nueva ley integral para las personas con discapacidad en el Estado de Campeche, que creo que viene a sustentar una añeja petición y desde luego una esperanza de todos los campechanos para que podamos vivir todos en condiciones de igualdad. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene el interés de suplir a la actual ley integral de la discapacidad en el Estado y por supuesto pensando en los derechos y en las obligaciones que la sociedad tiene para con las personas con capacidades diferentes. ¿Qué viene en esto del Poder Ejecutivo? Pues por supuesto un reconocimiento a la obligación que tenemos todos de colaborar como sociedad para que las personas que viven con discapacidad, pues tengan un lugar digno, decoroso y con facilidades para poder accesar a todos los sitios públicos y que se les atienda pues con la particularidad que tienen sus propias capacidades. Creo que es una iniciativa muy integral que además adopta las diferentes disposiciones que a nivel internacional se vienen tomando en el tema y que dan cuenta del interés que el Ejecutivo campechano tiene para atender de mejor manera la vida y la calidad de vida de las personas que viven con alguna discapacidad. Precisamente hablando de lo que es medidas de seguridad, en la última aprobación que tuvieron era precisamente la otra reforma a las leyes en el caso de los menores infractores. Sí, por supuesto que seguimos trabajando en ese tema. Esta sociedad ha tenido diferentes etapas en las que ha de alguna manera desarrollado cierta sinergia con el tema de los menores infractores. Creo que lo más difícil es que tenemos que seguir apuntalando el trabajo en conjunto de la sociedad para que sean las oportunidades, para que sea la educación, para que sea por supuesto el desarrollo económico el que permita ir incluyendo a todos estos jóvenes que se han visto envueltos en la dinámica delictiva para que vayan integrándose de mejor manera a oportunidades distintas, a oportunidades de empleo que les permitan laboralmente pues desde luego desarrollarse y alejarlos de ese fantasma de la vida delictiva. Yo creo que es un fenómeno muy complejo porque los adolescentes en esta entidad como en todo el mundo tienen una muy particular forma de vivir y creo que en reconocimiento a ello nosotros tenemos que trabajar en conjunto. No se trata de diseñar normas que lo único que prevean sea la sanción sino que vayan de la mano con un crecimiento real a sus estados de vida, a sus formas de apreciar la vida y que creo que en eso debemos colaborar todos. Diputado, en medidas de seguridad en estos dos años se ha notado el cambio, no solamente en Campeche, en los 11 municipios. Sí, por supuesto, debo decirles que nosotros tuvimos la oportunidad de hace algunos meses de aprobar una nueva ley en seguridad pública para el estado de Campeche, una ley moderna que está absolutamente ligada con los conceptos internacionales en el uso de la fuerza, con los conceptos internacionales en el manejo de toda la instrumental que es necesaria para la seguridad pública y que creo que desde luego que esta aprobación, que además tiene la particularidad de haber atendido puntualmente lo que señalan los artículos 14 y 16 de la Constitución de la República, de no ser restrictivos y por supuesto de no ser violatorios estos artículos, permitiendo que las revisiones que hagan los señores agentes de seguridad pública sean apegadas a derecho y en pleno respeto a las garantías de los seres humanos. Entonces creo que en ese sentido hemos ido avanzando. Ustedes han podido dar cuenta de los recursos que nosotros aprobamos para el tema de la seguridad. El gobierno del estado los ha estado invirtiendo muy bien. Cada vez los señores agentes estatales preventivos ganan mejor sueldo, los agentes de seguridad están mejor tratados, tienen un crecimiento, se les capacita de tal forma que puedan ellos conseguir prestaciones de mejor nivel pues conforme van creciendo. Y creo que en ese sentido lo importante es garantizarles a todos ellos que su condición de ser los destinatarios de la seguridad, los que provean la seguridad, pues también los haga meritorios de una mejor calidad de vida. Los caminos se animan aquí en el municipio del Carmen y hablamos de hace 5 o 6 años que habían hechos delictivos, ahora que han animizado más del 90%. Sí, por supuesto que se han atenuado porque la colaboración entre los diferentes órdenes de la autoridad ha sido muy efectiva. Yo quiero destacar que aquí en el municipio de Carmen, en donde además se concentran, digamos, la mayoría de esos pocos actos delictivos que tenemos en el estado, que mantienen a Campeche como uno de los estados más seguros, pero que esta franja que componen los municipios de Escarce, de Tandilaria y Carmen, pues es donde se presentan estos hechos con mayor frecuencia. Debo decir que aquí las autoridades federales, llámese la Secretaría de Seguridad Pública, llámese la propia Policía Federal Preventiva, así como los cuerpos de investigación, la Agencia Federal de Investigaciones, y todos los cuerpos normativos en materia de seguridad, como los de Procuración de Justicia, como es la PGR, y desde luego nuestras Fuerzas Armadas han estado trabajando en absoluta cercanía con las autoridades estatales en materia de seguridad. Creo que eso es fundamental. Nos habla de que en el estado queremos hacer bien las cosas y los resultados son los que tú señalas. Desde luego vemos que se viene disminuyéndose el índice delictivo, lo cual, pues por supuesto, a todos los ciudadanos nos interesa. Y era precisamente una de las preocupaciones del gobernador del estado, Fernando Ortega Garnés, al inicio de esta administración, y bueno, creo que los cambios han hecho considerablemente las reuniones en medidas de seguridad que tienen tanto municipal, estatal y federal. Sí, por supuesto que sí. Y nosotros seguiremos insistiendo en el tema. En las colonias nos hemos reunido con el señor Secretario de Seguridad Pública, el señor Procurador de Justicia, también con el director de la Policía Municipal, el señor Subprocurador de Justicia en el Carmen. Con todos ellos hemos tenido trabajo efectivo, de tal suerte que, pues bueno, los vecinos sientan la confianza, la presencia, el trabajo de las corporaciones policiales. Y eso para nosotros es, desde luego, muy relevante, porque significa que los vecinos, al estar en presencia de los titulares, de las dependencias que se encargan de la seguridad y la Procuración de Justicia, pues evidentemente sienten la tranquilidad de que están siendo atendidas sus demandas. Deputado, para muchas personas, al menos aquí en Ciudad del Carmen, se preguntan, Carlos, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué tienen puertas? ¿Cuáles son sus aspiraciones en estos momentos? Pues evidentemente que nosotros tenemos el interés de continuar en la vida pública, atendiendo y sirviendo a los carmelitas y a todos los campechanos. Como hemos tenido esta oportunidad, que de verdad no nos alcanzará este tiempo para agradecer una extraordinaria oportunidad para servir a los ciudadanos de Carmen, a los ciudadanos de todo el Estado de Campeche. Y ahora, pues bueno, estamos inmersos en un proceso electoral en el que creo que la obligación de todos los PRIistas que conocemos cómo la política se hace dentro de nuestro Instituto Político, pues es esperar a que los tiempos nos permitan obtener candidaturas firmes, candidaturas sólidas, pero candidaturas de unidad. Yo creo que, sin duda alguna, si el partido a través de nuestra militancia lo considera Carlos Sarpón está listo para cualquier nuevo encargo que se presentara y si este encargo, por supuesto, nos permite continuar sirviendo a la ciudad de Carmen, pues nos genera una gran felicidad y nos genera, por supuesto, un gran compromiso para seguir atendiendo las demandas de los ciudadanos de Carmen. Deputado, muchas gracias. Al contrario, eso ustedes.